Muy buen día traders, Marcelo el fundador del Day Trading Academy acá con ustedes respondiendo todas las preguntas que ustedes tienen. El día de hoy estamos en el centro de trading de Medellín, más avanzado en toda Latinoamérica. Una cosa que sí voy a hacer con todas estas preguntas es voy a montar otro canal a donde voy a responder muchas más preguntas y subir todos los videos para ustedes porque me están haciendo muchas preguntas y ya no puedo alcanzar solo subiendo los videos que subo. Y ahí también voy a compartir mucho de los viajes y lo día a día de mi vida que ustedes han preguntado de esas cosas. Entonces les quiero compartir esas cosas en los videos también. No se olviden de marcarlo con el numeral Ask Marcelo en YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, Volcán de... ¿Qué fue eso? Ojalá lo escucharon. Déjenme mirar estos momentos. Bueno, todas las preguntas que tienen obviamente las vamos a responder. Vamos a empezar. A ver, acá tengo una pregunta de Juan Lau. Acabo de ver una de las películas que las recomiendas, The Big Short, muy muy buena. ¿Tú crees que vendría una caída igual o peor a esta? ¿Cuán peor de esta? ¿De verdad que esto asusta en general cómo se viera afectada a Latinoamérica en ese sentido? Bueno, Juan, una de las cosas que debes entender es que ahora el mercado, el mundo, realmente está conectado así. Entonces, no estamos en la época de la Segunda Guerra Mundial, a donde Estados Unidos creaba todo, vendía todo, ayudaba todo. Ya no es así. Entonces, obviamente el porcentaje de la economía de Estados Unidos es mucho más pequeño ahora en comparación con eso. Y no solo producen cosas de Estados Unidos. Tenemos empresas grandes de Sudamérica, de Estados Unidos, de Europa, de China, más que todo, de India, ¿cierto? Entonces, si, bueno, lo digo así de una manera muy charra, pero si alguien se tira un pedo, todo el mundo lo va a oler, ¿ok? Entonces, estamos en una situación a donde no importa quién hace, a dónde lo hace, una cosita pequeña que un país como Rwanda en África hace, afecta a Estados Unidos. Entonces, además que un país puede hacer algo, a mí me parece que a largo plazo, obviamente esa es mi opinión, que sí vamos a tener unos momentos difíciles económicamente en los próximos años. Puede tomar tres años para llegar, puede tomar cinco años para llegar. Es parte de la razón que a mí realmente me gusta el trading, porque no conozco ninguna otra profesión, no conozco ningún otro trabajo, actividad económica que uno puede hacer, a donde uno puede tomar ventaja de eso. Y esa es parte de la razón que ahora estoy tan agresivo, tratando de crear la academia, porque veo la oportunidad que vamos a tener y si yo puedo, mejor dicho, cuando ya puedo conseguir todos los traders que puedo tener, porque nunca puedo tener un máximo de traders para poder operar, que está operando nuestro dinero en el fondo, la mesa de dinero, va a ser mejor para nosotros, porque al final del día, si nosotros ganamos dinero, ustedes ganan dinero, ese es el punto de todo y todo el mundo está feliz. Entonces, esa es parte de la razón que ahora estoy tan agresivo, tratando de formar todos estos traders, para poder asegurar que tengo, ahora tengo más o menos 57 traders adentro de la academia, pero obviamente siempre es mejor tener más, más que todo porque obviamente nos dan diferentes puntos de vista también. ¿Cómo se...? Ok, ¿podrías dar unas recomendaciones para personas comunes y corrientes que no tienen la menor idea de lo que está por suceder? ¿Puedes recomendar blogs, websites o noticias usualmente visitadas? Yo sí te puedo recomendar un website, se llama daytradingacademy.co Ahí en el blog, cuando nosotros escribimos muchas cosas de la economía, cuando yo encuentro unos artículos online que son muy buenas, la traducimos y la ponemos en el blog. Otra que yo te puedo sugerir a leer es una que se llama Zero Hedge. De pronto la ponemos acá o algo para que ustedes lo puedan... Es solo en inglés, ojo, pero ahí me parece que ellos realmente reportan la realidad de lo que está pasando con la economía y el mundo. Porque a mí me parece que la mayoría de las noticias y la mayoría de las compañías de noticias realmente no reportan las noticias, lo que hacen es que reportan la opinión de que ellos tienen de las noticias. Y este website, Zero Hedge, como daytradingacademy.co, es más neutral, solo reportan con un ritmo como chistoso de lo que realmente está pasando en el mundo. Entonces, esos son los que los sugiero. Bueno, ¿qué les sugiero a personas normales? Juan, primero que todo, tratan de aprender algo a donde pueden hacer dinero en ese aspecto. Obviamente pueden aprender a operar en la bolsa, no tienen que gastar 10 mil millones de dólares para aprenderlo. Lo puedes hacer solo, solo que obviamente cuando uno va a aprender solo, lamentablemente hay mucha información por online que no es confiable y te va a tomar mucho tiempo para poder decidir qué es bueno, qué no es bueno, cómo usarlo, cómo combinarlo. He visto personas que comparten estrategias pero no dan acompañamiento. Entonces es como un doble cuchillo. Además que te dan la estrategia, no te enseñan cómo manejarla y te puede ir mal. Entonces, si lo puedes hacer solo, otra cosa que te sugiero es algo como comprar oro o plata, más que todo plata como joyería porque a largo plazo cuando viene la crisis y el precio de esos productos están mucho más altos, vas a poder venderlos por una ganancia. La plata, Juan, es un producto, un metal precioso que lo usan en la industria. Computadores, celulares, carros, además que son otros en los carros. Entonces, en algún momento cuando sigue creciendo la economía del mundo, además que podemos tener una recesión pero a largo plazo puede seguir subiendo, vas a poder tomar mucha ventaja precisamente de eso, Juan. Eso es lo que te recomiendo. Gracias por los videos, te sigo ya que un amigo me habló de ETA, otro venezolano. Con mucho gusto, pana. Que he tenido mis gratis videos son muy motivadores. Aquí I'm going to start with DTA, apenas puede, we're going to from Chile. Cualquier cosa nos avisa, Juan. Mucho gusto. Próxima pregunta. José Pérez. ¿Cuántas horas está abierto el mercado al día, hora Nueva York? Depende en qué mercado estamos hablando. Usual, bueno, primero vamos a hablar de acciones. Porque antes que tuviéramos todos estos derivados y todos estos productos financieros, antes solo teníamos acciones, ¿cierto? Usualmente, hora Nueva York, en los mercados de las acciones de Estados Unidos están abiertos 9 y media hasta las 4 de la tarde. En Europa es el mismo horario, solo tiempo de Europa, ¿ok? Ya cuando estamos hablando de futuros, ya el mercado está abierto 23 horas 15 minutos al día. El mercado abre 4, 15, perdón, 4, 15, no, no, 5 y 15 y cierra hasta las 6, 45 minutos. Abre a las 6, yo creo que lo dije al revés, pero igual me perdonan. Cierra a las 4 y 15, abre a las 6 de la tarde, cierra a las 5 y 15. El único día que está cerrado el mercado de futuros es sábados. Abre otra vez el domingo a las 6, cierra el viernes a las 5 y 15. Forex, lo mismo, Forex está operando 24 horas al día. Opciones normales como futuros igual, eso más o menos son las horas de los mercados. Las mejoras horas, para darte un agregado, José, es las mañanas siempre. Usualmente siempre las mañanas, ¿ok? Próxima pregunta tenemos David o Daviavid. Daviavid, ¿ok? ¿De qué trabajabas o qué estudiabas en esa época en la que estuviste en la universidad? ¿Finalizaste esos estudios? Uy, ¿qué no decía Daviavid? Yo creo que es David, voy a llamar David. ¿Te puedo llamar David? Ok. David, Daviavid. Yo cuando era pequeño, bueno, todavía estoy pequeño, bueno, joven, no pequeño, vendía todo. Yo me metí antes que salieron las billeteras, no, ¿cómo se llaman las bolsas de mujeres? Cargada era... ¿Carteras? Carteras. Carteras. Carteras, purses. Vendía las carteras que venían de China, que eran marcas de como Louis Vuitton o de Gucci, pero no eran de verdad, pero se veían igual. Yo me acuerdo que compraba una car... Yo creo que es bolsa. ¿Bolso? Bueno, bolso. Compraba un bolso pequeño de 10 dólares, los vendía en 100. Trabajaba en una panadería. En la panadería yo agarraba lo que faltaba al final del día y fui a la universidad y lo vendía todo por un dólar. Hasta la... no sé cómo se dice en español, pero el gerente de la secundaria de la escuela, the principal, se dice en inglés, hasta estaba en la línea para comprar los productos míos. Trabajos formales, la panadería. Yo me acuerdo mi primer trabajo era en un supermercado que se llamaba Winn-Dixie, que ya ahora está muy mal porque una compañía que se llama Walmart lo están dominando. Es como Carulla o Jumbo o algo así similar. Y cuando ellos me dijeron que tenía que ir afuera para empujar los carritos en el sol de 40 grados, 45 grados, me fui de ese trabajo el primer día. ¿Qué más? Muchos trabajos administrativos de teléfonos, arreglando cosas, ayudando a personas con cosas técnicas, tratando de vender revistas, así me acuerdo muy bien que me echaron de ese trabajo porque no quería tratar de vender a las personas de la manera que ellos querían porque eran vender a alguna persona sin ellos saberlo y yo no lo quería hacer, entonces me echaron de ese trabajo. El trabajo más largo que tenía era en el banco, Bank of America, a donde yo contestaba o ayudaba a las personas a reclamar los cargos que no eran autorizados en las tarjetas de créditos y las tarjetas de débitos. Pues eso era más o menos todos los trabajos que he tenido, muchos más, pero igual más o menos he hecho todo realmente, David. ¿Y qué estuviste en la universidad que finalizaste esos estudios? Yo terminé con un, ¿cómo se dice? Papel, bachillerato. Diploma. Yo me gradué con un diploma de finanzas, yo inicialmente estaba estudiando administrador, estoy matando el español, el administrador de empresas, pero cambié ese, ¿cómo se dice? Ese diploma, vamos a decir, para finanzas, pensando que iba a aprender de la bolsa. Al final del día no aprendí nada de la bolsa, solo era finanzas corporativas y terminé con un diplomado en finanzas, una especialización en marketing y administración de negocios y eso fue lo que estudié. ¿Cuánto estamos de tiempo? Doce. Bueno, aquí terminamos este Ask Marcelo, no se olviden de ponerlas con el numeral Ask Marcelo, doble L, y también se acuerdan que si no ven este video en el otro canal, creo que lo que voy a empezar a hacer es crear un canal nuevo para estas preguntas, para poder asegurar que respondo todas porque me hacen muchas preguntas, valoro mucho que ustedes están tratando de mejorar la vida con el tema de la educación financiera, entonces voy a montar otro canal con todas las preguntas para que puedan estar pilas con esas, ¿ok? ¡Gracias!